Nos concluyó la cumbre de la Unión Europea con la CELAC. Más libertad de comercio, seguridad jurídica para los inversionistas. Esa fue la gran conclusión que sin duda generaba críticas entre algunos mandatarios. Europa en crisis llegó a buscar beneficios para sus empresas en América Latina. Como resultado, la declaración de Santiago se comprometió a establecer marcos regulatorios estables que le den seguridad a los operadores económicos. En las próximas cumpres vamos a comenzar a ver los resultados y los beneficios de los tratados de libre comercio, por ejemplo, entre Colombia y Perú. Y muy pronto luego de eso, la ratificación entre los acuerdos que deben ser completados por ambas partes. Esperamos lograr un acuerdo también con Mercosur. También estamos esperando un incremento entre las relaciones políticas, entre la Unión Europea y el Caribe. Europa es un socio que determina en buena parte la inversión y el comercio de nuestros países y por eso, si a Europa le va bien, a América Latina también le va bien. Regresamos a nuestros países más optimistas. En 2008, transnacionales europeas obtuvieron más de 93 mil millones de dólares en utilidades. Algunos países latinoamericanos criticaron lo que consideran un saqueo a nuestros pueblos. Una integración verdadera significa seguridad jurídica para las dos partes. Necesitamos inversión extranjera, pero también necesitamos evitar el saqueo. Desde el año 2005, yo dije, necesitamos socios, no dueños de nuestros recursos naturales, no patrones. La falta de transparencia en la discusión molestó a delegaciones y comunicadores. Ninguna reunión de los presidentes pudo ser presenciada por la prensa ni por los ciudadanos. De esta cumbre, lo único que se sabe es lo que dijeron el presidente del Consejo Europeo, el presidente de la Comisión Europea y el presidente de la República de Chile en la apertura y en la clausura. Todo lo demás que se sabe son versiones que han dado, diplomáticos, etc., porque ha sido una cumbre realizada casi en secreto. El retiro parece una estrategia del silencio, una reunión de sordos. Cuando hay debate sobre políticas económicas, sobre la crisis financiera, debe ser de cara al pueblo, debe ser bajo el control de los movimientos sociales. Desde esta sala de prensa, los comunicadores debieron presenciar la cumbre CELAC-Unión Europea. La cumbre de CELAC, que comenzó este domingo y continuará hasta este lunes, se desarrolla con las mismas reglas del juego del país anfitrión. Beatriz Michel, Telesur, Chile. Veamos ahora.